Hey que tal amigos, como están? Espero y estén muy bien Hoy les traigo un nuevo cover de la canción Te Regalo de Ulises Chaides, espero les guste mucho Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo A que le des like este video y lo compartas si es que te gustó Y también para mandarle saludos a todos los que ven mis videos Y especialmente para Dalila Fierro que me pidió saludos Gracias por el apoyo y espero les guste mucho esta canción Me perdí en algún extraño punto, entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebatas un beso, un momento tan bonito Que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias Que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace mejor que a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo mi esencial, todo mi esencial, todo mi esencial, todo mi esencial Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias Y que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi esencial, todo mi esencial, todo mi esencial Y aunque les parezca absurdo, nunca habría encontrado a nadie Que se me hace mejor que a ti, tienes diez en tu perfil Te regalo del corazón solo a ti Te regalo del corazón solo a ti